No te hagas peor, a ti te digo Guaya, yo te quiero guaya, a mi mamá guaya, saber ya te lo da Guaya, 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 guaya Yo te quiero guaya, a mi mamá guaya, saber ya te lo da Guaya, 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 guaya Ay yo vivo, como hago con esta chamaca, ay yo vivo, como hago con esta chamaca Esto no pa' mi me gusta, digo tan y flaca, esto no pa' mi me gusta, digo tan y flaca Ay que lindo, ay que lluno, ella mueve su cuerpo Ay que lindo, ay yo mueve su cuerpo Pa' mi mentón de cintura, ay que revive muerto Pa' mi mentón de cintura, ay que revive muerto Guaya, yo te quiero guaya, a mi mamá guaya, saber ya te lo da Guaya, 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 guaya Guaya, yo te quiero guaya, a mi mamá guaya, saber ya te lo da Guaya, 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 guaya Tu tira, ya te lo cae, guaya, 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 tipo mil ellos, ya te lo da en el barrio y y y y No se deja, lo que yo quiero es guaya La lea no se deja, que la lequina se comenta Que soy marihuaio, yo soy marihuaio Yo se me toquen a pan, yo en el cáncer coño Guaya, yo te quiero guaya Pa' mi mamá guaya, tú sabes que ya te redonda Guaya, guaya Guaya, yo te quiero guaya Pa' mi mamá guaya, tú sabes que ya te redonda Guaya, chiquita, chiquita, chiquita Guaya, guaya, yo te quiero guaya Pa' mi mamá guaya, tú sabes que ya te redonda Guaya, guaya Guaya, yo te quiero guaya Pa' mi mamá guaya, tú sabes que ya te redonda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!